Vamos a representar esta preciosa función con una raíz. Lo primero que hay que hacer es dominar. El domínio de una función con raíz, como lo que hay dentro de la raíz no puede ser negativo, es x-5 mayor que 0. Entonces, si soluciono esta inequación, me queda x mayor o igual que 5, lo que da un dominio de 5 hasta más infinito, los números mayores que 5. Y si estuviera en el denominador, no estaría incluido. Cuidadín. 5, 5, hago una tabla. ¿Qué número pongo? Le dije Mariano que el profesor había puesto para que diera un número exacto. Vale, perfecto. 5, 6. 6, da un número exacto. 0, espera, espera, espera. 9 da un número exacto. 14 da un número exacto. Y ya está. ¿Cómo lo sé? Porque lo que hago es quitar 5. 5 menos 5. Ahora hago la i. 5 menos 5, 0. Raíz de 0, 0. 6 menos 5, 1. Raíz de 1, 1. 9 menos 5, 4. Raíz de 4, 2. 14 menos 5, 9. Raíz de 9, 3. Pues yo lo hago cabecita. Que no tenemos cabecita para hacerlo. Pues hay que hacer lo siguiente. Y, que quiero que sea 0, es igual a raíz de x menos 5. Y tengo que despejar la x. ¿Cómo? Elevo los dos miembros al cuadrado. 0 al cuadrado. 0 al cuadrado igual a raíz. Y al cuadrado se va. Y queda x menos 5. Con lo cual te queda aquí que x igual a 5. Lo veo, ¿no? Siguiente. Que quiero que de 1 la raíz. Pues 1 tiene que ser raíz de x menos 5. 1 al cuadrado, 1. Igual a x menos 5. Y da x igual a 6. Y así. Y ahora con esta tabla, fácilmente, se hace... Entonces, Alfonso, tú no corres porque es muy tarde, ¿no? Entonces, el día de feria y eso, ¿no? El día de Semana Santa, no te quedas hasta la mañana, ¿no? Está hecha. Porque es muy tarde, ¿no? Para eso no es tarde. Para correr, sí, ¿no? Es que... La gente hace lo que le da la gana. Las excusas son varias. Variadas. El día de feria, no, ¿no? Las de raíz son siempre así. Y esta. Vamos a hacer dominio de esta. Vamos a tratar de demostrar lo que es Shakiloni. En acción. Vamos a ver. Cuando sale negativa la x, cambienle el signo y hay que darle a la vuelta a esto. Por la gloria de mi madre. Este dominio es desde menos infinito hasta 5. Hasta 5. Que se le da la vuelta. Hasta 5, Carmele. Mira, Carmele. Ahora la tabla. Cojo el 5. Y número más chico que el 5. El 4. El 1. Menos 4. Mírame. ¿Por qué he cogido estos números? Pues yo estoy muy listo. Lo que he puesto antes. Quiero que la y me dé 0. Pongo. Y igual a raíz de menos x más 5. Y ahora elevo los dos al cuadrado. Y me da. x igual a 5. ¿Ves? Aquí está. ¿Qué quiero que la y me dé 1? Pues pongo aquí el 1. Y hago 1 igual a raíz de menos 5 más x. Elevo los dos mismos al cuadrado. Y me queda 1 igual a menos x más 5. Y queda x igual a 4. Mostro. ¿Qué quiero que me dé 2? Pues pongo 2 igual a raíz de menos x más 5 al cuadrado. 4 igual a menos x más 5. Y me queda x igual a 1. Y esto da 3. ¿Confía en mí que da 3 o no? Pues lo hacemos. Ya está. Yo no tengo problema. Sí, sí. No, no, no. No lo has dicho. No lo has dicho. No, no. Dijo, Luis, te venero sobre todas las cosas. Pues, Luis, no te venero sobre todas las cosas. Pues muy mal. ¿Ve por qué da? ¿Eh? Y ahora con la tablita. 5-0. ¿Cómo va a quedar el Madrid con el Barça perdiendo? A... 4-1. 1-2. ¡Hala! Ya está. A las hipérbolas. ¡Hala!